Hola, ¿cómo estás? Bueno, aquí contestando correos. Estoy esperando que me envíes tu correo, ¿recordá? Y hoy quiero responderle a Marcela. Y tal vez lo que le responda Marcela te sirva a vos. Marcela vive en la provincia de Salta. Y ella dice así, Alejandra, tengo 38 años. Pareciera a simple vista que tengo casi todo, pero me siento triste y frustrada porque no tengo pareja. Lo más terrible es que tengo una mamá que es muy buena persona, con los demás, pero no conmigo. Me repite todo el tiempo que no tengo un título, que no tengo pareja, que ya estoy vieja, que cuándo voy a tener un hijo y que si quiero tener un hijo a mi edad voy a tener que hacerme inseminar, etcétera, etcétera. ¡Qué mamá, eh! Tengo un profundo rencor hacia ella y no puedo perdonarla. ¿Me podrías ayudar? Querida Marcela, yo veo que a tus 38 años de vida pensás de vos igual que lo que piensa tu mamá de vos. Y a tus 38 años de vida vos tendrías que tomar a risa lo que dice tu mamá, que es una señora grande, ¿no? El problema es que le creés a ella y creés que lo que ella dice, que ya estás grande, que no tenés título, que no te vas a casar, etcétera, creés que es verdad. Y lo creés tan fuertemente que por eso odiás todo lo que ella dice y te odiás a vos. ¿Sabés? Es como si todavía tuvieras 18 años, por eso le creés tanto. Tenés que recuperar casi 20 años de tu vida, empezar a creer en vos, empezar a ver en dónde quedaste detenida y por qué pensás tan negativamente de vos y no podés salir del pensamiento de tu mamá. ¿Sabés? Hay algo que nosotros le ayudamos a hacer a las mujeres, que es divorciarse de su mamá. Porque a veces escuchamos muchas mujeres que se divorcian de su pareja, pero no, acá tenés que divorciarte de tu mamá. Eso no quiere decir que la vas a abandonar, la vas a dejar sola, sino simplemente divorciarse mentalmente, la manera de pensar, ese pensamiento que te hace creer que lo que ella dice es verdad y tiene razón. Vamos, sos una mujer que tiene toda la capacidad y el potencial para salir adelante. Y recordá, querida Marcela, que no tenés que hacer foco en el problema. Hacé foco en las herramientas y en las soluciones que le vas a dar a ese problema por el cual estás pasando. Sos más fuerte que cualquier crisis. Recordá que voy a estar esperando tu correo para ver qué es lo que hiciste y cómo saliste adelante. Gracias. 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 Gracias.